Pero ahora, yo les quiero comentar que Iván Sánchez confiesa si padeció anorexia cuando se dedicaba al modelaje profesional recorriendo el mundo entero. Se confiesa Iván Sánchez el gallego y no revela si en su época de modelo sufre algún trastorno alimenticio como anorexia o bulimia. No, gracias a Dios no. Nací en un sitio muy normal, con una familia muy normal y siempre tuve muy buenos apoyos. Y también, bueno, es más complicado a lo mejor un nombre porque yo salí de casa a los 21, realmente, aunque viajaba ya de antes, pero vivía en mi casa, entonces, bueno, pues siempre tiene más apoyo, ¿no? Y es que asegura este papacito que comenzó muy pequeño en las pasarelas, pero que no fue la necesidad económica lo que lo llevó a ese mundo. Yo empecé con 17 años que estaba en la universidad y, bueno, empecé a modelar de casualidad y luego estuve hasta los 26, 27 años por ahí viajando por el mundo y trabajando en moda. ¡Ay, Iván! ¿A poco no extrañas los reflectores y las portadas de revista luciendo elegantes atuendos? Le tengo muchísimo cariño a aquella época, aprendí muchísimo, tengo muchísimos amigos en la moda, en todo el mundo, la verdad, y me enseñó muchas cosas, muchos idiomas, muchos países.